hola aventureros en este vídeo les hablaré un poquito sobre las estrellas las estrellas o en general los puntos de atributos bien aquí tenemos una gran gama de cosas que pues es un poquito xd pero podemos resetear en nuestra casa toda nuestra línea de estrellas las veces que queramos totalmente gratis y empezaríamos primero viendo nuestra cantidad de puntos y lo que necesitamos y como consejo principal sería aprender el doble salto que está en la luna estar la del sol no sabrías decirles qué hace porque no le ha aprendido pero ya luego veremos veremos qué hace pero el doble salto o triple recomiendo el doble es bastante bueno nos ayudará bastante pero lo primero sería aprender el conocimiento del océano que es éste le damos a activar y aquí se nos desbloquea completamente ahora que sería lo próximo aprender lo que queremos dependiendo nuestras armas por ejemplo yo aprendí ese para tener el doble salto que es el de la luna recuerden eso cuidado como usan los puntos para que nos dan que reiniciar todo de nuevo y en las estrellas son bastante buenas porque nos ayudan muchísimo con nuestro poder y ahora les enseñaré pues cómo configurar todo esto y todos los puntos en general saldríamos de todo este menú le daremos a talentos bien y aquí se nos pondría todo esto tenemos varios apartados en la derecha tenemos por ejemplo yo tengo 47 puntos y en la izquierda están todos nuestros nuestras habilidades por decirlo así cada vez que pongamos una se nos irán sumando puntos le damos a 6 y sigamos con un poquito con la explicación aquí estoy armando me dependiendo mis cosas bien armé se dependiendo las suyas sus necesidades no las mías recuerden que hay muchas pues estadísticas que hay que tomar en cuenta la verdad que jugamos y con lo que jugamos por ejemplo yo quiero subir hat gun siempre suban hat gun que está aquí en esta ave un corte porque no recordaba dónde estaba y aquí subimos toda la rama de la hat gun es una recomendación que no va a faltar nunca y es suban la hat gun ahora cada uno tiene por ejemplo una necesidad por ejemplo aquí es el conocimiento de las personas aquí pues tenemos la hat gun ya le damos a activar a confirmar y ya subiríamos todos los puntos si tienen para subir todos suban o todo no sé no escatimen en gastos de puntos y como antes salimos vamos a talentos y aquí tenemos nuestras habilidades que tendríamos que leer un poquito a ver qué hace cada una y recuerden todo es dependiendo lo que ustedes les guste menos la hat gun y el doble salto y ahí son recomendaciones ya personales que recomiendo a full pero también recuerden que si usan pistolas no deberían aprender cosas de arco si les gustan los arcos aprendan sobre arco y no sobre pistolas así que nada una vez ya ha hecho esto de poner nuestros puntos recuerden vigilar siempre los puntos cuánto les quitan y si de verdad vale la pena la habilidad antes de ponernos simplemente pongan todo por poner porque sería un error muy grande aquí ya colocó todo y salgo del menú completamente para ver mis armas y lo que utilizaré es utilizar mis puntos más adecuadamente por ejemplo hacha maúl y pistolas ahora entro de nuevo busco las pistolas y le pongo esto recuerden que ya hice un vídeo sobre las estadísticas y como más o menos para qué sirve cada una y abajo donde están estos tres símbolos azul morado y rojo son las habilidades de la arma que vamos a utilizar y así sabremos si vale la pena también desbloquear esto así que eso se quede muy bien todo antes de y también recuerden que si se equivocan tampoco es que sea muy malo simplemente tienen que poner todo de nuevo ir a su casa resetear y poner todo de nuevo y cuando ven a ver si lo hacen tal vez terminen mejor pero tampoco es que vayan dándole mucha cabeza si están en niveles muy bajos y tienen muy poquitos puntos no es necesario que tampoco se maten tanto pensando hay que pondré que pondré que pondré no si están niveles muy bajos y tienen muy poquito punto pues tranquilos y ya aquí no queda mucho que decir realmente es bastante sencillo este tema simplemente que la gente a veces se confunde un poquito y más también por el inglés pero con inglés un poquito básico se juega bastante bien no crean que no se juega bastante bien así que eso voy a dejar un poquito más el vídeo mientras explicaré un poquito cómo conseguir más star points son bastantes intereses bastantes importantes pues y bastante fácil de conseguir y la primera manera y la más sencilla es subiendo de nivel subiendo de nivel tenemos la posibilidad de desbloquear diversos puntos también hay otra manera que es desde nuestra casa en el espíritu or aquí justo les enseño cómo se consigue en el espíritu or está estos puntos que sería en el espíritu or luego vamos a cambiar quién y aquí tenemos esto que se llama observatorio con esto desbloqueamos pues más puntos aquí me falta para desbloquear muchísimos pero por vago no lo he hecho ya debería tener todo eso desbloqueado pero es una manera de conseguir más puntos otra manera es con un ítem que aún no he podido conseguir legítimamente o sea lo conseguí pero lo conseguí por subida de nivel de porque te lo regalan pero no recuerdo muy bien o sea no sé muy bien cómo se consigue lograr un videíto cuando sepa de cómo conseguir esto el dusty soil y se usa en central aquí voy a central y busco donde está el npc este que menos consigue hice un error de tp y hago aquí un corte simplemente y con este npc pues sacamos también más puntitos también se pueden sacar puntos de otra manera que es con lo que aprendemos de talar de terminar y eso ahí tenemos una opción que dice estar estudi y con eso conseguimos